Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensar en que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero y me siento tan luchoso que me vas a disculpar Por esta cara preciosa y esta boca deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso pero a veces tan celoso que ella me quiero casar Tengo cariño de mi alma, ella me quiero casar Tengo mi nena de mi alma, ella me quiero casar Tengo cariño de mi alma, ella me quiero casar Tengo cariño de mi alma, ella me quiero casar Oye, oye, hasta el año ¿Y cómo goza? ¿Y cómo baila? Allá por la primera de mayo Sí señor Oye señor Por esta cara preciosa, y esta boca deliciosa, y su corazón verás. Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ella me siento abrazada. Contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar. Contigo mi nena morena, ella me quiero casar. Contigo preciosa y te quiero, ella me quiero casar. Contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar. Contigo, cariño de mi alma, ella me quiero casar. Por esta cara preciosa, y esta boca deliciosa, y tu coquestos mirar. Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ya me quiero casar. Contigo cariño de calma, contigo mi nena de calma, contigo cariño de calma, contigo cariño de calma. Contigo cariño de calma, contigo cariño de calma, contigo cariño de calma. Contigo cariño de calma, contigo cariño de calma, contigo cariño de calma. Contigo cariño de calma, contigo cariño de calma, contigo cariño de calma. Contigo cariño de calma, contigo cariño de calma, contigo cariño de calma. Gracias.